Es el centro de Monterrey Venimos buscando un objeto extraño Algo que nos dicen que te pones en los dedos Y te ayuda a saber cuál es tu estado de ánimo Si andas feliz, si andas contento, si andas harto Si estás enojado, si andas querendón, es decir romántico Vamos a ver si logramos encontrarlo En este lugar el más concurrido de la Sultana del Norte Gracias por ver el video Arte egipcio Aquí es el lugar donde nos dicen que podemos encontrar Esos artículos extraños Como este, miren Este nos llama mucho la atención ¿Qué será? Cuenca tibetana Cuenco tibetano Cuenco tibetano Lo hago así, lo sostengo en la palma Sí Dedos cerrados Sí, así, todo junto ¿Así? Así Le da un pequeño golpe Un pequeño golpecito ¿Qué? No, un poquito más Y luego ya le empieza a dar Y tiene que crear la fuerza aquí, o sea, aquí Firmeza aquí Sigue mirando Ahí tiene ya el sonido Tiene que concentrarse Va a crear aquí Todo lo que esté aquí en la mano Se va a encerrar aquí Un poquito más firmeza Para que se quede Si no se vea el sonido ¿Ahí voy bien? Sí Un poquito más de firmeza Aquí Así Ándale Así 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 Mil quinientos pesos Es como en dólares Más o menos Setenta dólares Setenta dólares Depende como sea ¿De qué material está hecho esto? Es de tres metales Tres metales Y hay un Buda, ¿no? Adentro Sí, es el Buda ¿De qué material está hecho? Mi pregunta usted ¿Puede probárselo cambiada Con el calor de la persona De acuerdo a su calor corporal? Y revela que El estado de ánimo ¿Qué le ha dicho a los clientes Cuando se lo prueban? Les llama la atención Porque es una novedad Que cambia de color Entonces más que nada La mayoría por eso Lo compra O las parejas Vienen mucho las parejas Y lo compra aquí Para su esposo Para saber cómo anda Cómo anda el señor Sí O para así Ya saben si se van a acercar O no El café es desconsuelo Ok Naranja en miedo Naranja en miedo ¿Qué andas atemorizado? Ajá ¿Amarillo? El amarillo es cuando están nerviosos Ok El verde es sentimental El celeste es normal Ok Y el azul es relajado Ok El azul bajito es en calma Ok El fuchsia es guapo Ok El... Amoroso, ¿no? El amarillo Guapo o cool El amarillo es este... Amable Ok El verde fuerte es romántico Ok El agua es apasionado Orale Y el morado es alegre Aquí vemos Vamos a probarnos uno A ver cuál es mi estado de ánimo En este momento Ahí va Está cambiando de color o no No veo Ahí va No está negro Si está negro ¿Qué soy? Está cambiando de desconsuelo Tiene que esperar un tantito Para que detecte bien el calor No Se pone negro conmigo nada más ¿No lo ve que cambié? O azul No es moradito ¿Moradito? Morado Estoy como que alegre entonces El morado es alegre Morado alegre Si, de hecho está morado Está morado, ¿verdad? Es alegre Bueno, entonces Ando happy El morado es alegre El morado es alegre El morado es alegre